La producción viene impulsando la creación de más empresas innovadoras en todo el territorio nacional. Para hablar de esto y detalles del concurso, la convocatoria, el concurso Startup Perú, que va a beneficiar a 145 jóvenes emprendedores, pues estamos conectados vía teléfono con Ana Lucía Venegas Jara, especialista de Proinnovate del Ministerio de la Producción. ¿Cómo está Ana Lucía Venegas? Un gusto saludarle desde Radio La Voz de la Selva. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, el gusto es mío. Por el espacio, gracias también por... No, qué bueno, qué bueno porque todo lo que tenga que ver con posibilidades para nuestros jóvenes en buena hora. Ahora, háblanos por favor en ese sentido de la convocatoria y de lo que consiste este concurso Startup Perú, que va a beneficiar a jóvenes emprendedores del territorio nacional. Por supuesto, Startup Perú es una iniciativa dentro del programa de innovación que es Proinnovate. De hecho ya tiene desde 2015 alrededor o más de 800 proyectos apoyados, de algunas formas cofinanciados con recursos no reembolsables, que son esa especie de capital semilla que ellos utilizan para mejorar su prototipo, para afrontar el mercado, para poder escalar las ventas, para poder investigar más sobre sus clientes. Es un capital que es muy necesario justo en la primera etapa en la que los emprendedores se encuentran, donde hay mucho riesgo, hay mucha incertidumbre de cómo abordar el modelo de negocio, de cómo tratar el cliente. Entonces, justamente acá es donde nos enfocamos, tratamos de apoyarnos, ¿no? Ahora, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se logra participar en este concurso? Jóvenes que nos están escuchando, que le están escuchando a usted, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Primero, les recomendaría que nos sigan en redes, porque ahí hacemos muchas charlas sobre este tema, también hacemos talleres, de alguna forma tratamos de mantenerlos alineados al calendario que tenemos, y lo primero que les diría es que definan qué categoría les interesa a ellos postular, ¿no? Tenemos dos grandes categorías, que es Startup Perú 11ª generación, y Startup Perú Cambio Climático, para aquellos que tengan un enfoque de cuidado ambiental, quizás indaguen o impacten directamente en una medida de mitigación o de este enfoque. Entonces, primero definir eso, ¿no? ¿Cuál es la categoría que quiero postular? Una vez que lo tienen claro, ya pueden entrar al sistema en línea Proinnovate, es un formulario que se tiene que completar y enviar antes del 26 de noviembre, y poder enviarlo correctamente para poder ser elegible, ¿no? Y poder participar y adquirir esos fondos. Ahora, esto, el emprendimiento puede ser de cualquier rubro, diríamos. Así es, de hecho no tenemos ninguna restricción en ese aspecto. Cualquier sector es bienvenido, siempre y cuando sea una idea novedosa, no tenga un componente innovador. La participación de los jóvenes, la edad. No hay, de hecho, ninguna restricción tampoco. Pueden ser, lo único que les pedimos es que sean mayores de edad, entonces mínimo 18 años, no hay edad tope, entonces acá pueden postular cualquier persona que tenga una idea con un producto mínimo viable que ya evidencie cierta atracción o cierto contacto con el cliente, ¿no? Bueno, lo entenderá que el país es un país de contraste, las regiones mismas tienen sus particularidades y en lo que respecta a la región Loreto tenemos uno de los internetes más deficientes, se ha mejorado algo con el servicio privado, pero igual. Pero yo estoy pensando en el joven que le está escuchando a usted, a la chica que le está escuchando a usted en zona rural, en las provincias nuestras que están en el río Amazonas, Marañón, en el Napo, escuchando y dice, oye, qué buena, y justo yo estoy con un emprendimiento, quisiera participar. De manera presencial también pueden inscribirse, por ejemplo, en Iquito se tienen que acercar, ¿dónde? Tenemos, de hecho, una red de aliados que nos apoyan bastante en regiones que son las incubadoras que hemos fortalecido. Hay incubadoras y aceleradoras que están apoyando justamente en esta etapa de postulación, de preparación al concurso y pueden, de hecho, buscarlas, está en el directorio publicado en nuestra página web de todas las incubadoras a nivel nacional y pueden, de hecho, acudir a esas incubadoras para asesoría, para poder también ayudarse en el llenado de su formulario. Y, eventualmente, también incluso tienen la potestad en las incubadoras de poder respaldarlos. Con este respaldo, llegan hasta una etapa del concurso, es decir, les es más corto el camino. Bien, entonces, ahí hay las posibilidades para poder, participando de esto, y que podamos, Dios mediante, conocer que dentro de los jóvenes que están favorecidos o que han sido beneficiados con este concurso, con esta convocatoria de Estarap Perú, esté dentro de los 145 jóvenes, no uno, sino tres, cuatro, cinco, diez de esta parte del país. Ojalá así sea. Yo le agradezco mucho a Ana Lucía Venegas, y, por favor, reiterenla, en todo caso, la convocatoria para que también la juventud emprendedora de esta parte del país se muestre interés por este concurso que nos parece tremendamente importante. Gracias, Rubén. Sí, efectivamente, invito a todos a postular antes del 26 de noviembre a Estarap Perú. Recuerden ingresar a startaperu.proinomate.gov.pe, completar su formulario, enviarlo. Es una iniciativa que, de hecho, brinda fondos no reembolsables, es decir, ustedes mismos lo pueden ejecutar y destinar a sus actividades empresariales, a su emprendimiento, a lo que necesiten, justamente, en este año tan temprano. Y, nada, muchas gracias, Rubén, también, y a Radio Voz de la Selva por el espacio.